Me encantan las historias de la diosa de la luna. ¿Otra vez? Cuéntame una mamá. Una hermosa mujer y un apuesto hombre estaban enamorados. Pero, por accidente, ella se tomó una poción mágica y se alejó flotando, dejando atrás a su gran amor. Y ahora ella le espera. En la luna. Ay, esa pobre diosa, totalmente sola, ahí en la luna, soñando con su gran amor. ¡Hoy, el arquero! Sí. Eso es solo un estúpido mito. No es un estúpido mito, es real. Está en la luna, ahora mismo, esperando a su gran amor. ¿Verdad, papá? Antes, papá creía en ella. Ojalá pudiera volver a creer. Solo quedamos tú y yo, Bungie. Somos los últimos que creemos en ella. Vamos a demostrar que es real. Tengo un superpoder. ¡No hay barreras! Papá, se ha estampado contra una pared. Papá, se ha estampado contra una pared. ¡No hay barrera! ¡Prepárate! Sueño con llegar a ira aún Mi cohete es mi inquietud ¡Vamos a morir! ¿Quién? ¿Qué haces tú aquí? ¡No he tenido en cuenta tu peso extra! ¿Será posible? ¡No he tenido en cuenta tu peso extra! ¡No he tenido en cuenta tu peso extra!